Bueno, y esta noche tenemos plan, master plan diría yo, viene en Smoker Dayown, una banda de Cádiz, una de mis favoritas, ya han sonado en el programa alguna vez, poco la verdad, porque el programa se emite una vez a la semana y tengo que elegir bien los temas, pero si se emitiera cada día, Adri, sonaríais cada día. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien cansado, pero bastante bien, y muchísimas gracias por recibirnos aquí en Madrid. Bueno, es un gusto. Tengo a mi izquierda a Fran, ¿qué tal? Hola, buenas. Acércate un poco más al micro, por favor. Muy bien, pues la verdad que bien, cansadito también un poco, pero bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Pues la verdad que bien, ¿no? Estamos aquí de lujo, la verdad, porque venimos de lo más al sur posible. En la gran ciudad. Está aquí en Madrid, la verdad que está súper guay. Y a mi derecha está Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas. Él es el cantante, la voz y la guitarra de esta banda, y yo creo que es la persona más tímida que conozco. Intento ser menos, pero bueno, cuando me subo al escenario intento crearme algo. Tiene un alter ego muy peligroso, además. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Totalmente, vamos, totalmente. Guau, guau, guau. Bueno, lo primero, enhorabuena por este disco, por el EP ya. O sea, en el 2015 ya disfrutábamos del EP, pero ahora el disco 2016 está muy guapo. Muchas gracias. Ha sido mucho curro. Sí, la verdad, de composición sobre todo, la verdad, fue duro porque nosotros somos personas que no componemos muchísimo, sino que somos tres personas que nadie es súper virtuoso en su instrumento, sino que componemos y intentamos hacer los tres algo guay, que a los tres nos guste. Y nos cuesta muchísimo hacer muchísimos temas. Entonces, cuando vimos que teníamos 11 temas, dijimos que yo, vamos a grabar un disco y vamos a meter todas. Somos muy pesados con los arreglos, miramos muchos tipos de voces para el mismo tema. Entonces, a lo mejor a un tema le damos demasiadas vueltas. A lo mejor siempre estamos buscando más arreglos que yo. Aunque ya esté montado y hayamos hecho la guía y demás del tema, mira lo que vi el otro día de este grupo, a ver si lo podemos meter, mira qué guay, no sé qué, y va metiendo más cosas, más cosas, más cosas. ¿Soy yo o hay pocas bandas que suenan a Smoker Dayan? Hay, porque son nuestras influencias, pero realmente... Aquí digo, en España. Nosotros, que hagas rock alternativo rollo nuestras influencias, la verdad es que hemos conocido pocas, pero las que hemos conocido están guay. Pero no es como el Garage o el Indie, que está como muy de moda en España, que está bien, pero en el rock alternativo como que yo creo que va a venir en breve. Está por venir, estoy seguro. Y eso, en cierto modo, es un poco un problema. Porque después a la hora de... No sé, nosotros tenemos la filosofía siempre de tocar con más bandas. Nosotros no nos gusta tocar solo en los bolos. Siempre intentamos compartir bolos con otra banda porque, no sé, está guay. Es una manera de relacionarte con más gente, de conocer otra banda, otro contacto, también disfrutar en directo. A mí también me gusta tocar, pero primero soy consumidor de música. A mí me gusta en directo y si lo tengo porque lo he organizado yo un poco, pues mejor. Y nos cuesta bastante porque las bandas que suelen haber o las bandas que normalmente encontramos, la verdad es que no se parecen mucho a la nuestra. Se clasifica muy rápido. Yo soy hardcore o soy heavy metal y nosotros es que me gusta Michael Jackson y me gusta Pantera. ¿Sabes lo que te digo? Que es que me gusta la música, que está bien hecha y intentamos mezclar todo desde chillillo hasta una balada, hasta una guitarra con muchísimo delay. Qué guay. Ahora en noviembre se cumple casi un año, ¿no? En noviembre de 2016, ¿no? Un añito, un añito. De este Home vs. Home. No sé si se llama así, si se llama así, ¿no? ¿Qué significa ese título? ¿Qué queréis decir con ese...? Fue una movida porque... A ver, somos de Cádiz, eso es lo importante. Del norte de África, exactamente. Claro, del norte de África. Bien dicho. Y nos gusta y no nos gusta porque yo por movida me fui a Reino Unido tres meses y estuve allí y volví y yo lo echaba de menos, pero al volver le echaba de menos Reino Unido y era como, esa es nuestra escena, pero es que yo también quiero que mi escena sea en mi casa. Y era como que tu hogar también lucha contra tu otro hogar musical y empezaron a surgir un montón de locuras y eso. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Ahí se quedó el título. Ese primer LP venía con algunos temas que ya encontrábamos en el LP, ¿no? Sí. Y la verdad es que ya son temas que son muy reconocibles, ¿no? Como este que acaba de sonar y que la gente imagino que ya os lo empieza a pedir, ¿no? Es el tema más pedido. Sí. Y el que menos tocamos. Ahí está, con dos cojones. Sí, señor. Bueno, ¿qué nos espera esta noche en El Perro? Pues esta noche. Una descarga de la hostia, claro. Os pega… Va a haber ruidos fuertes, va a haber volumen alto… ¿Con quién tocáis? Que no me acuerdo. Tocamos con Skylines. 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 Un grupo de esos alternativos de aquí de Madrid. De aquí de Madrid. Muy guay. Súper buena gente, súper simpático y… Jóvenes también. Y suena bastante guay. ¿Y cómo se organizan estos bolos, tío? Imagino que a través de redes sociales o… Hoy día… Sí, ¿no? Nosotros este bolo lo hemos hecho a través de redes, realmente. Tú te vienes para Cádiz y nosotros vamos para Madrid, ¿no? ¿Intercambio o no? Este bolo realmente… A ver, el bolo lo teníamos nosotros solos, teníamos… ¿Habéis buscado…? Claro, nosotros pillamos la fecha para nosotros. Y con la fecha ya hace tres meses ya casi de la fecha, o más de tres meses, estábamos buscando bandas, nos encontramos bandas, más bolos para, claro, para cubrir todos los gastos de venir a Madrid, he hecho aquí unos días, pues tenemos que venir a radio, queremos visitar Madrid también, ya que estamos aquí. Y se nos cayeron salas, una movida muy grande. Entonces, poco a poco ha ido cayéndose cosas, saliendo cosas, volviéndose a caer y al final ha quedado en esto, ha quedado en… Tocamos hace poco en un festival que es el Monkey Week en Sevilla y dimos el bolo, esto hace dos semanas de hecho, dimos el bolo y terminamos y se acercaron a nosotros Rock Alive, unos chavales de Rock Alive y yo, nos encanta la banda, no sé qué, que si queréis venir a Madrid, nosotros podemos aconsejar, no sé qué, y digo, ué, ¿que nos puede ayudar venir a Madrid? Mira, pues vamos la semana que viene. Y ya él pues nos puso en contacto con esta banda y la verdad que fue escribirle a los chavales, nos escucharon y dijeron, adelante, lo que queráis, cuando queráis. Ay, perfecto, la verdad que de lujo. De lujo de puta madre, joder. Es muy diferente el sonido del directo al que encontramos en el CD, ¿es más contundente todavía o es más loco o es más acelerado o qué? Yo no voy a hablar por mí. Yo no voy a hablar por mí, voy a hablar por lo que dice la gente y no es una manera de vacilar ni de creerme ni nada, es solo un dato que es, siempre pasa lo mismo, siempre, y no sé si es ni malo ni bueno, pero nosotros terminamos de tocar y todo el mundo dice, quillo, sois un grupo de directo, sois un grupo de directo, ¿sabes? Que en el disco… Ojo que el disco no suena nada más. No, 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 el disco suena de lujo, el disco suena de lujo. Suena de lujo. Suena de lujo, pero no sé… El directo transmite más, ¿no? Sí, realmente sí. A ver, esto es algo típico, pero es verdad, todo se basa en el dinero y más en la música. Nosotros tampoco tenemos un presupuesto muy loco para grabar un disco, entonces si hubiésemos tenido muchísimas pastas, un producto potente… El disco sería mejor que el disco. Sería el disco de lujo. Como le pasa a muchos grupos, a muchos grupos tú los ven discos y ¡buah, qué barbaridad! Después los ven directos y no da ni una. Pero en nuestro caso, no sé si es malo o bueno, como el disco es un poco a lo mejor más chungo que el directo, pues el directo está de lujo. Es que nos venimos muy arriba los directos. Muchos directos, sí, se nos cae un poquito el coco. Sí, sí, yo acabo con agujetas muchas veces con… ¿Acabas con qué? Con agujetas. Agujetas, sí, hostia. Sí, pero es muy típico de esta escena. Ojo, pero no paráis de tocar, ¿eh? O sea… Lo intentamos, lo intentamos. Sí, parece más de lo que es, en verdad. Claro. Pero de todo el mundo, la gente de Cádiz, colegas nuestros, que a lo mejor son un poquito más ajenos a la música, yo siempre… Yo, cojones, no paráis, estoy todo el día tocando. Y yo, bueno, tú sabes, yo te pongo bandas que tocan todos los días, ¿eh? En Cádiz aburrimos muchas veces. Sí, sí, bastante. ¿Cómo es la escena de Cádiz? Hablando un poco de ella, yo soy un completo desconocido. Conozco algo… Pues muy guay. A mí me encanta la escena de Cádiz. ¿Algunos nombres que…? Gazdramers, Electricaly… Agapornis… Funky, brutal… Minority of One… Minority of One… Muchísimas bandas que están muy guays… Sí, sí, gente mayor… Gente mayor… Luego en tu puerta hay chicanas… Muchísimas cosas… ¿Y salas? ¿Salas que respondan a esa demanda? Salas muy pocas. Poquitas, muy pocas. En provincia bastante, en el Cádiz capital puede haber… ¿Una? Una, dos… Una. Vaya, sí. Pero en provincia siempre puede haber sus cinco o seis, creo yo. Pero vamos que también… Cádiz es que allí… Y… Aunque te diga que hay muchísimas bandas de rock, allí hay flamenco. Y ya. Nosotros empezamos con la banda y… Claro, en Cádiz todo el mundo es artista. Claro. En Cádiz todo el mundo canta, o toca, o no sé qué. O si no hace carnaval hace flamenco, si no hace flamenco hace hardcore. ¿Sabes? Y… En Cádiz hubo como un parón. Y nosotros aparecimos hace tres años, que llevamos con la banda así más o menos. Y la gente que es más mayor que nosotros, que lleva con proyectos un montón de tiempo, nos decían que yo menos me acabé de aparecer. Sí, porque es que nosotros a lo mejor con la banda más joven, que se lo toma en serio, nos llevamos a lo mejor cerca de 20 años. ¿Sabes? Hubo como un parón… A ver, que sí, que siempre había músicos. Y en Cádiz… La verdad que en Cádiz los músicos que hay tocan que flipas. Lo que pasa es que en Cádiz no hay medios. Entonces es muy complicado desde Cádiz que la gente te escuche. Pero nosotros hace poco estuvimos en un festival de grupos de Cádiz, organizado por personas que tienen grupos en Cádiz. Increíble. Y el festival fue brutal. Vamos, vinieron personas de Málaga, que tienen emisoras también de radio en Málaga, dedicadas a la música y demás. Hicieron reviews del festival y la gente flipando. Porque es que la verdad que en Cádiz la gente toca brutal. Ahora mismo hay cosas muy guay en Cádiz. Qué guay, qué guay. O sea que habrá que bajar para hacer un programa allí, ¿no? Claro tío. Estás invitado. Con cojones. Ya estás invitado. Bueno, vamos a pedir a Alex que nos ponga el corte número 11, a ver si es posible. Porque yo le he colocado las canciones, pero claro, al final el sistema hace un poco lo que quiere. Y si no, lo que ponga. Se llama Addition. the world keeps quiet, but full of news Everything seems to be all right The gluttony in flames, Stains bends The TV is shutting, don't stop crying Are you here, testing me Damn you, no, I'm the end I like you, and you like me Being high, I'm free I feel you, I didn't all of my life I thought it was you, but in the lines it was me I hate you, why don't you take my time Turn off the lights, and make me feel alive Are you here, testing me And you know the end I hate you, and you like me Being high, I'm free Are you here, testing me Turned you down, to the end I like you, and you like me Being high, I'm free You, sunshine becomes my once You, why don't you see me cry He's so hard to make you right Please, take me tonight You, why don't you see me cry You, why don't you see me cry Well, here we are with Juan Carlos Con Fran y con Adri Esta noche están en el perro de la parte de atrás del coche En un local ya mítico de la noche madrileña Ahí estarán actuando Caerán temas como este Que habla de las ediciones o son cosas mías ¿De qué habla este tema? Esa fue una edición que compusimos en Granada Me acuerdo hace muchísimo tiempo Buena tierra Él es de Granada Es que él es granadino No, hostia Muy bien Le hemos apadrinado en Cádiz Granadino, mala follada, ¿no? Como dicen Así dicen eso La canción era como Ser adicto a algo Saberlo Pero da igual Y sigue a por ella Ir a por todas No hay, aunque sea, edición A tope Muy bien Pues eh Les he dicho antes de empezar Que no me he preparado nada en la entrevista Porque generalmente cuando escucho radio Entrevistas a bandas Que no son especialmente conocidas Las preguntas son típicas, ¿no? Sí ¿Por qué en inglés? ¿Cuáles son nuestras influencias? Que seguramente yo haga las mismas, ¿no? Sí, pero... He dicho, joder Les llevo escuchando año y pico o dos Y me apetece pues charlar con ellos Como si estuviéramos de colería aquí, ¿no? Y que... Somos amigos en la distancia, ¿verdad? Sí, es verdad, tío Me enviasteis una camiseta Que hoy no me he puesto, lo siento No, 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 no Pero que... Que es de mis favoritas también Y que os curráis mucho eso además, ¿eh? Os curráis un poco ahí la... Pues el tema de las camisetas, no sé El tema de las presentaciones del disco O sea, de las portadas Está todo curradito, ¿no? Va en consonancia con la puesta de la música Ya, nosotros es que... Vamos a hacer todo lo mejor posible que podemos Somos un poquito frikis Claro Nosotros... Nos consumimos mucha... Bueno, Adrián para mí es... Yo siempre lo digo, Adrián es como la biblioteca de la música No, no, no es así, pero... Es más pequeño de los tres Pero el tío controla que flipas Y... La verdad que yo que sé es que... No vas a hacer un disco y la portada pasa una mierda, ¿sabes? O vas a hacer una camiseta, una camiseta que no te guste ni a ti Yo creo que... Es más que nosotros no lo hacemos todos nosotros y... No cuesta nada pararte, ¿sabes? Es un día que vas a ensayar, pues en vez de ensayar Pues, Kiyo, ¿cómo podemos hacer la portada? Y... Tenemos la biblioteca más grande del mundo que es internet, tío ¿Sabes? Te pones a ver... Kiyo, ¿qué grupo te gusta a ti? Este, este y este... ¿Qué grupo te gusta a ti? Este, este y este... A mí me las portadas que han sacado, tío ¿Sabes? Que sacaban Nirvana Que sacaba Perillán en su época Como... ¿Cuál era el formato de disco que sacaban? Como eran las camisetas de los grupos... De los grupos antiguos pro, ¿sabes? Que a nosotros no nos gustaban Aunque no fueran tan pro Así, pues... Y vas cogiendo referencias Y en verdad es que no es tan complicado Es solo pararte Cuida un poco los detalles Porque... Yo cuando compro un disco A mí me gusta que... Me... me gusta que suene música A mí lo que me gusta es el contenido Pero también me gusta, me... Si el discito estaba chulo A mí pues... Me jodas Yo creo que lo más importante para nosotros fue La verdad Tener un criterio De que sabemos perfectamente Qué nos gusta y qué no nos gusta Claro Y al diseñar, ya sabes No te andas por las ramas Sino... ¿Qué quiero? Algo así Haga algo blanquinegro Que no Quiero algo a color Que hable de tal Con el marco blanco Y lo hacemos Que es lo que... Tener criterio Y creo que es lo más importante A la hora de diseñar Muchas cosas Estáis en un programa Que se llama Bienvenido a los 90 Los 90 os pillan de lejos Porque soy bastante jóvenes Mucho más que yo Y... Pero me ha gustado eso Que has dicho Somos estudiosos De qué hacía Nirvana Vamos a verlo Vamos a tomarnos un rato Eso ahora no existe Yo creo, ¿no? Se ha perdido un poco Con el tema de las redes sociales De internet Es como... Todo más inmediato Dámelo ya, ¿no? Pero... Párate un segundo Estudia porque han hecho esto, ¿no? Vamos a darle un poco de sentido a la cosa No vamos a hacerlo rápido Nosotros tenemos una costumbre Que a lo mejor Hay gente que dice Que estáis locos por ti Pero nosotros Cuando... Yo estoy en Cádiz Pero yo ahora estoy estudiando en Sevilla Y tengo que bajar los fines de semana Nada más a Cádiz Pasa allá Pero cuando estamos en verano Cuando hemos estado... Cuando estaba yo en Cádiz también estudiando Y eso Y estábamos los tres Nosotros... Lo que es estar en el local Estábamos todos los días Entonces todos los días Había días que ensayaba Había días que componía Había días que arreglaba Había días que miraba A lo mejor un cacharrillo de internet Que hubo algo Que te habías pillado nuevo Lo probaba, lo que fuera Y había días que a lo mejor Nos poníamos un directo Y yo a mover directo Último de este grupo No sé qué O nosotros Hemos ido en el coche A muchos sitios Nosotros ponemos el disco en el coche Y nosotros nos tragamos de pe a pa ¿Sabes? Y nos fijamos Y paramos Y yo he visto lo que ha hecho en NotaEste Y yo quedé fascinazo No sé qué Cómo lo habrá hecho Y investiga Y yo qué Tenemos la costumbre Y a mí que me gusta tío A mí me gusta fiarme en esas cosas A mí me gusta escuchar Cómo pensaba la gente Que hacía esas cosas Pero no cómo pensaba A mí me la pela Que partido político votaba En NotaEste A mí me gustaba cómo pensaba A la hora de componer De cómo se estructuraba O por qué gritaba aquí ¿Sabes? Y está guay Pero es que si eres músico Y esas cosas no te importan Yo creo que algo te estás perdiendo Algo muy importante Te estás perdiendo la esencia bicho Claro Estás consumiendo Como consume cualquier espectador tío Yo sí Yo creo que si te gusta de verdad Y te quieres dedicar a esto Tienes que fiar en ese tipo de detalles tío Creo yo ¿Y cómo veis en la distancia De 20 años hacia atrás Los 90? ¿Cómo lo veis ahora? Pues Tenéis esas referencias Lo habéis escuchado de verdad Algunas bandas O sea no las habéis podido vivir en directo Pero cómo 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 veis esa referencia Con tantos años de diferencia Para mí es muy llamativo Bueno pues yo Una pregunta difícil Lo pude vivir ¿Sabes? Pude vivir en los conciertos Pero ahora las nuevas generaciones No sé cómo lo hacen ¿Sabes? No sé cómo Si con YouTube es suficiente O con escuchar el disco es suficiente Es que no sé Es que realmente Si hablamos de cosas arenales Por ejemplo otro mundo dice Canta era más guay A ver Eso es muy rápido decirlo Sí A ver Ahora tenemos Estamos otro mundo súper comunicado Puedes ver un grupo de Por ejemplo A Adri le encanta todo lo moderno Unos rollo rock matemático Post rock japonés Y colgaderas de esas Y tío Tenemos la facilidad de ver Un grupo de coreanas Que tocan Que flipas Y te puedes ver todos los bolos de ellas Por YouTube gratis ¿Sabes? Eso antes No lo sé Yo no lo vivía Pero yo creo que antes no se podía hacer Antes o te compraba una revista O te iba a la tienda y te compraba el disco Exacto Porque no había este medio Y eso Yo creo que te enriquece muchísimo más Que si a ver Antes a lo mejor la gente era Había más inocencia A lo mejor antes A lo mejor si la industria era un poco más inocente Vamos Creo yo No sé Estoy hablando por hablar En verdad estoy diciendo la colega Pero me da esa impresión Yo creo que antes a lo mejor las cosas eran más inocentes Las bandas cogían las furgonas Y venga vamos a tocar ¿Sabes? Y ahora no Ahora todo es muy frío Ahora es Voy a tocar y Pero pero voy mil euros 300 euros para esto Y tengo que gastarme 100 aquí Si pillo 20 de aquí Y cojo 40 de Merchant y no sé Y una promo en Instagram Y un Facebook Claro que realmente no Investí en promo Claro A ver cuantos me gustan Cuantas veces se comparte esto Es que yo creo que Es lo de siempre Es tener criterio Tú tienes Nosotros tenemos nuestro Facebook Y lo que está de moda de Facebook Es poner fotos, selfies, no sé qué Lo típico de un grupo Claro De hoy día Y nosotros tenemos esa filosofía Hacemos lo que nos gusta Y hacemos lo que tenemos ganas en ese momento Que no tenemos ganas no se hace Y se acabó Ahora mismo No me echo ninguna foto Y estoy en una radio y se haría No tengo ganas de hacerme ninguna foto Estoy bien contigo Hablo contigo Y si no tengo ganas pues no me la he echado Es verdad Somos un poquito antipáticos en ese sentido A ver Nosotros hablamos contra el mundo Y estamos en gloria Y respondemos a todos lados Y que nos encanta ¿Sabes? Pero que ese tipo de cosas Por ejemplo De las redes y eso Esa friaridad A nosotros nos cuesta una barbaridad Nosotros cuando escribimos Algo en Facebook A la gracia de un último bolo Por ejemplo Ahora que venimos a la radio Nosotros leemos el texto Que escribimos 70 veces En plan Que yo está bien Yo creo que está correcto ¿Sabes? No tiene ninguna fotografía ¿Sabes? Porque no sé Es muy frío tío Prefiero que me llames por teléfono ¿Sabes? Y hablarte O vente a mi local Y nos tomamos cuatro cañas allí Y tocamos dos temas Eso es lo que quiero hacer yo Claro eh Cuando quiera te vienes a Cádiz Y nos pegamos allí Y nos mandamos unos litros allí en el local Y ensayamos Y tocamos Y guay tío Ahí saldría mejor programa que aquí Seguramente Seguramente Es muy probable Bueno Vamos con un poquito más de música Alex Corte número 7 Cuando puedas Lánzalo ahí amigo ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el truco, Juan Carlos, para no perder la voz? No tengo ni idea. ¿La pierdes habitualmente o no? La verdad es que no. Es más, el otro día, cuando estuvimos en Guadalajara, sí es verdad, pero yo creo que sería por la hora de coche y el clima y tal, pero la verdad es que no suelo pensar mucho en si la voy a perder, ¿no? Hasta el día de hoy no me ha pasado nada. Me pongo delante del micro, chillo y ya está. También es verdad que Fran me ayuda muchísimo en muchos coros. Me quito del medio y chillar por mí. ¿Cuál es la reacción más típica de la gente? ¿Ponerse a votar? ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿Irse a por un tercio? Es según. En muchos conciertos hacemos una prueba de sonido y empiezan a aplaudir. Es como prueba de sonido y a la gente le ha molado. Empezamos el primer tema que es a saco, empieza a chillar y cuatro se van inmediatamente. O muchas veces tocamos para los sonidos y ya desde ahí hasta el final del concierto es un pepino y ya la gente saltando. Es que es según, pero algo típico. Y también pasa una cosa muy graciosa. Nosotros tenemos algunas cosas raras, en plan, tocamos un 5x4 que no es tan típico, ¿sabes? Y en algún bolo hemos estado tocando el 5x4 y la gente no sabe bailarlo. Claro. La gente se queda como, yo me gusta un montón pero no sé qué hacer, ¿sabes? Y es súper gracioso. Y paramos en seco y no saben si aplaudir o no. Porque paramos en seco y es como, ¿ha terminado? Hay como dos segundos de tensión y ya. Que bueno, tenéis que ayudar, hombre, tenéis que lanzar una mirada. Se ha acabado, se ha acabado ya. Una luz roja, verde, roja, verde, como la radio. Bueno, tengo aquí mis manos versus, home versus home, perdón. Y esta noche va a estar en el perro. Esta noche tenéis Merchant, ¿no? Allí se va a poder comprar. Sí. Se puede comprar, imagino habitualmente, en vuestras redes sociales, ¿no? En vuestras... Sí, en Bankam está puesto, de todos modos. Bankam. Nosotros optamos más porque nos escribáis por Facebook. Claro. O por, yo qué sé, si tenéis nuestro número de teléfono, pues nosotros lo tenéis. También. Y yo prefiero tener ese contacto, la verdad. Y del tirón, nos escribes, te lo mandamos, lo que sea, y perfecto. Perfecto. Y también hay camisetas. Hay camisetas, hay bolsos, hay pegatinas. Y las camisetas tenemos que sacar un poco más. Porque si queréis camisetas tenéis que aligeraros un poquito. Porque quedan pocas. Pero hay, hay, hay. Y besitos también va a haber. Abrazos, cosas guay. Sois de esas bandas que se quedan firmando luego y que os desaparecéis. No nos lo piden mucho, pero vaya, nosotros un poquito sí. Adri, a lo mejor el que menos. Yo es que es como él, ha escuchado el tema que se llama misanthropy. Yo es que soy un poco misanthropy. Y a mí la gente me agobia muchísimo. Pero no en plan, ay Dios mío, sino que el contacto ya, con él me pasa. Déjame conmigo y me enfado. Es como, Dios, vete a tu cama, no quiero tocarte. Yo sí. Y lo quiero un montón. Y a mí me cuesta mucho, pero gracias a ellos dos que son un poco más abiertos, yo ya me incorporo. Pero sí, nos quedamos, nos tomamos una cervecita por allí. Sí, siempre. Y nos quedamos también en el puesto de mercha. Y todo el mundo que se acerca, hablamos con ellos, cualquier cosa. Esta noche es la noche, es la mejor oportunidad para ver a esta banda de Cádiz. Que a partir de ahora van a venir muchas veces a Madrid, seguramente. Y vamos a poder comprar, vamos a poder disfrutar de su directo, vamos a poder disfrutar de ellos, que son súper majos, como ya estáis escuchando. Y yo me voy a despedir con The Watch, que es el último corte del disco. ¿De qué habla esta canción, chicos? Se compuso como una semana antes, creo, de grabar. Sí. Y entró... Y entró inmediatamente. Entró automático. Rapidísimo. Qué bien. Y... Es un juego de palabras. Ah, claro. Es un juego de palabras realmente, porque The Watch es como la guardia. Claro. Y el reloj. Y The Watch es el reloj. Esto es como un poco los guardianes del reloj. En Trofe y Estribillo hablamos de la hora, en plan, no de qué hora es, sino de que el tiempo como pasa y que se nos va y no queremos que se vaya. Ajá. Y al final es como muy épico, como muy en marcha. Sí, como que nosotros somos la guardia y... Ese juego salió sin querer, ese juego de palabras, pero quedó de puta madre. Qué guay. Te lo explico así. Qué guay, qué guay. Bueno, pues Juan Carlos, Fran y Adri, muchísimas gracias por venir. Bienvenido a Los 90. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotros. Disfruto mucho cada vez que viene una banda, pero disfruto mucho más cuando esa banda me gusta y vosotros me gustáis mucho. Muchas veces tenéis el compromiso, ¿no? Viene una banda, pues sí, venga, vale. Pero ya cuando te gusta es como, hostia, qué gustito hacer el programa, ¿sabes? Muchas gracias a vosotros. Así que esta noche os espero con ganas. Estaré ahí abajo flipándolo, no sabiendo cuándo aplaudir, ¿sabes? Me quedaré esperando un poco. Y nosotros te miraremos. Te miraremos. Y ahora, ahora viene el aplauso. Así que recordadlo esta noche en el perro de la parte de atrás del coche. Centro de Madrid, es súper accesible. A las diez, chicos, ¿no? A nueve y media, diez. A las nueve y media ya habrá allí alguna que otra cosilla. A las nueve y media, venga, pues nueve y media, nos vemos allí. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. 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 Aquí a vosotros. Estamos en la nichts de la vida. Salas en la noche. es. Pau, ca, 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 бог. A la noche. Con v滓o, mucha, ca, 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 ca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.